Bienvenidos a Gameflipperos y Gameflipperas, bienvenidos a nuestro canal, estamos de vuelta, Bazófilo ha regresado, un poco de música épica por favor. Cuando nadie pensaba que iba a volver, cuando todo el mundo pensaba que nunca jamás iba a hacer un vídeo, Bazófilo volvió entre las sombras a grabar un puto gameplay. ¿Y qué traemos aquí? Hoy traemos a Paladins, una beta abierta de un juego muy parecido al que ya jugábamos, como era el Paragorn, pero frenético como el Overwatch. De hecho, creo que está haciendo la competencia muy fuerte a Overwatch, Overwatch 2, sabéis que vale una pasta, bueno, vale no tanto, unos 30 y pico, 40 euros, en su día costó unos 60, pero este es gratuito, amigos. Este es gratuito, tiene el mismo frenesí que Overwatch, pero combina una cosa que Paragorn tiene, que es esta build que puedes mejorar el personaje, esta baraja de cartas. Funciona prácticamente igual que Paragorn, tienes una baraja de cartas y con ellas te puedes crear una build de acuerdo con tu personaje. Como yo no he pagado el paquete especial y demás, pues bueno, aquí tenemos los personajes desbloqueados, he desbloqueado alguno. Se hace dinero muy rápido, se hace oro muy rápido, así que no os preocupéis, enseguida que juguéis vais a poder desbloquear algún personaje seguro. Y bueno, como en todos los juegos, pues tenéis aquí personajes que podéis escoger gratuitamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la tienda, que como no, pues tenéis skins, pues como estas de Maokai, muy graciosas. Tenéis skins, pues, paquetes legendarios, con cofres, tenemos, y esto ya me siento un típico en los juegos, tenemos aquí apertura de cofres que te dan, pues, skins de armas, de personaje, en fin, que de otro modo no podíamos conseguir. Ya sabemos que, bueno, es free to play, pero quien paga mola más. Eso es así. Eso es así en todos estos juegos. Y luego tenemos nuestro perfil, pues soy nivel 7, tampoco he jugado mucho, mucho, porque no tengo tiempo, no tengo tiempo, por eso tampoco hago muchos vídeos. Así que, bueno, vamos a ver que, hostia, esta de King Pink mola. Aquí podéis ver las skins de los personajes. Los personajes, la verdad es que son personajes así como un poco rollo caricatura, no son serios. Quizás Paragon sí que es más tirando a un rollo más seriote, ¿no? Personajes rollo que ahí las texturas sí que están muy curradas. Es un juego que, vamos, tengo que hacer un vídeo porque soy un personaje que me tiene enamorado y aún no lo he jugado. Así que, nada más, vamos a darle a una partidita y a ver qué sale. Y ya sabéis que el manqueo en Gamefly va a estar a la orden del día, o sea que no os preocupéis porque voy a manquear. Cuando le dais a comenzar partida tenemos dos modos, asedio y carga explosiva. Ahora no recuerdo cuál era cuál, ¿vale? Pero uno, pues tienes que defender, digamos, te dan un tiempo para posicionarte antes que el enemigo salga de la base para poder defender y que no te lleven como un tipo de carruaje que esté lleno de explosivos hasta tu área o tu base, ¿vale? De la otra manera, ya os digo que no me acuerdo cuál es cuál, el carro este explosivo entra en disputa. Es decir, los dos equipos salen a la vez. El primero que llega a un círculo, que ya lo veréis, y esté un tiempo encima del círculo, es el que invoca o se queda con el carro explosivo. Es... Explosivo. Y luego, este mismo equipo es el que se encarga de llevarlo a la área o a la base del otro equipo. Así que, bueno... Hostia, es que no recuerdo cuál es. A mí me gusta más el que entras en disputa, pero... Me cago en la leche. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo cuál era. Mira, voy a jugar. No os digo más. Venga. Entramos en cola. Por lo general, las colas van bastante rápido. Ya sabéis que cuando grabamos, pues las cosas van de culo y vamos a tardar un huevo en tener una cola. Así que, si esto tarda mucho... Vamos a cortar el vídeo y volvemos cuando tengamos partida. Pues bueno, ya estamos seleccionando el personaje. Yo normalmente me cojo a Maokai... O Ma... Maokai, perdón. Buah, Maokai. Madre mía, que me voy a League of Legends. A Maokai, que es una especie de tanque. Vale, me gusta bastante. Pero el otro día desbloqueé al Grover este, o como se llame, el arbolito. Por eso se me ha ido la pinza con lo de Maokai. Y me gusta bastante, me gusta bastante. Así que, bueno, es una especie de tanque support. Porque tiene habilidades de cura del equipo y demás. Pero, bueno, parece ser que la puntería la tengo más fina con este que con el otro. El otro tiene una especie de gancho que lo tiras al enemigo y lo agadráis hacia ti. Está muy divertido, la verdad. Que cualquier jugador, cualquier personaje, perdón, tiene sus habilidades y sus cosas. Y todos son bastante divertidos de jugar. Aunque ya os digo que los cuatro vídeos que tengo, ya sabéis que tengo esta... Adiós. Bueno, aquí tenemos... Aquí si tuviésemos parajas nuestras hechas con las cartas desbloqueadas que van en los cofres. Pues podríamos escogerla. Como yo no tengo ninguna, pues escojo el mazo básico. Lo equipo. Y luego con la I, escogemos, digamos, los atributos al personaje. ¿Vale? Normalmente recomendamos o recomiendan que le metes chicha a la arma, a lo que hagas más daño. Más 5% de daño. Y aquí tenemos 16 segundos para probar. Esta sería la habilidad básica. Tiras hachas. Esta sería el botón derecho. Que lo tiras y haces como un pequeño stun. Luego tienes como un gancho. Bueno, ahora no voy a hacerlo porque ya tengo la montura. Ah, que otra cosa que no os había dicho. Este juego... No tiene la habilidad de correr, ni tiene botas, ni nada por el estilo. Simplemente... Pues tienes monturas... Para llegar a los sitios más rápido. Sobre todo... ¡Wow! Sobre todo cuando, pues... Te matan y tienes que volver... Mira. Madre mía, no ser el puto amo, ¿no? Pues aquí, esto es lo que os decía. Aquí invocamos al carruaje. Si nos mantenemos en esta área. Objetivo capturado. Perfecto. Y para que el carruaje avance, tenemos que estar cerca de los explosivos. No podemos alejarnos mucho porque si no, el carruaje va a parar. Y todo esto, pues claro. Pegando tiros y... Ya os digo, es un poco locura el juego. Tengo esta habilidad que... Puedo avanzar tirando la lianita esta. Ahora lo veréis. Me puedo enganchar a un... Toma. Tengo la Q que curo a mis amiguitos. Aparte de la ulti. Madre mía, esto me parece que va a ser muy fácil. Madre mía, madre mía. Ya estamos en su base. Vamos. 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 Empuje exitoso. Cuando conseguimos llegar a la otra base, nos dan dos puntitos. Dos puntitos. Es al mejor de cuatro o al que haga cuatro puntos. Me voy a coger un poquito de defensa. Si conseguimos el carro y consiguen defender, ¿vale? Que el carro no llegue a esa área. Nos dan un punto a cada uno, ¿vale? Es un poco la partida, se hace un poco tostón. Porque, pues claro, un punto cada uno, pues esto puede durar aquí la de Dios. Vale, lo que os quería enseñar es esta habilidad. Que lanzo esto y me voy para allí. La ulti, pues, curas en área a saco. Vale, montura. Se activa sola, no tenemos que hacer nada. Y salimos cagando leches hacia el área para capturar los explosivos. Ya estamos aquí. Aquí ya empieza la fiesta. Vamos. Vamos. Me parece que lo vamos a volver a capturar. Esto es muy épico. Vamos a ganar en dos rondas. Esto no lo había visto en el poco tiempo que llevo jugando. No me había pasado nunca, creo. Y ahí vienen. Matanza por tres, vamos. Madre mía. Vaya hechazo le he clapado. Madre mía. No ser el puto amo, de verdad, ¿no? Venga, vamos. Míralo, míralo. Vamos a curar un poquito. No te pases, ¿vale? No te pases, ¿vale? No te pases, ¿vale? Mira, vamos a curar en área. Vamos, vamos. Alboroto. Alboroto. Madre mía. Madre mía, que ya ganamos. ¡Bienvenido al dragón! ¡Está fallado! ¡Suscríbete al hombre! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos ahí con las fachadas! ¡Vamos! ¡Vamos a empujar aquello! ¡Uf! 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 ¡Vamos a empujar! ¡Ya está! ¡Está ganado! ¡Ya está! ¡Victoria! ¡Madre mía! ¡No me la había visto yo en la vida! ¡Madre mía, Julquito! ¡Los cerebran! ¡Los cerebran hasta ellos! ¡Shh! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí! ¡Ya sé que soy bueno, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hasta los perros lo celebran! ¡Impresionante! ¡Mejor apoyo! ¡Pazófilo! ¡Ahí queda eso! ¡Impresionante! Bueno, pues como veis, este... Así es, es Paladins, así es Paladins. La verdad es que nunca me había pasado esto de ganar dos partidas así... Bueno, dos rondas así tan rápido... Con esta victoria tan rotunda... Y... La verdad es que no lo entiendo. Pues bueno, después de este corte con los perros ladrando y el timbre sonando... Nos despedimos, espero que os haya gustado este gameplay de Paladins... Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!